Música Música Estamos en uno de los puestos más bonitos, por lo menos que más nos gusta o nos atrae, por aquello de la miniatura, que a Dios gracias, como podemos observar, no se pierde, y van en auge, pero no sabemos ni a dónde van ni a dónde vienen, solo sabemos que se llama de la pareja ella, Maribel, Maribel, lleváis años montando aquí, ¿de dónde soy? Pues llevamos aquí el segundo año, pero durante todo el año hemos estado haciendo ferias artesanales por casi toda España, somos de Prío de Córdoba, tenemos una página web, la gente nos busca mucho por miniaturas artesanales porque no hay muchas, y somos una familia que desde la abuela hasta los nietos, pues todos hacen algo, no sirven pasear, los que no sirven pasear muchas cosas delicadas, pues empaquetan, pero allí trabajamos todos. Estoy siempre haciendo, y lo que expongo a lo mejor es dos o tres veces al mes, y durante toda la semana trabajando. ¿Quiere decir que os trasladáis a cualquier punto de España? Allí donde nos llamen. ¿Tu marido está atendiendo ahí a Dristice Nientro, a tanta gente como se acerca, no solo a ver, que podemos comprobar que también están comprando porque tenéis, yo no sé si aquí, pero tu hermana o sobrina, en otro puesto incluso tenéis recogedores pequeñitos. Y todos los complementos de Belén, ella se dedica más bien a Belén y yo a Casita de Muñeca. Ah, amigo, con razón, pues a ver si nos localizamos por ahí, y bueno, pues que es que les quiero que os diga, gracias por atendernos y que os vaya bonito.